Una persona muerta y tres lesionadas de gravedad es el saldo que deja un accidente ocurrido ayer en la tarde a la altura de cruces en la vía que de Obando conduce a Cartago. Por razones desconocidas, un vehículo particular se salió de la vía y fue a chocar contra un árbol para terminar luego volcado, causándole la muerte a un hombre y dejando heridas a tres más, entre ellas dos mujeres de 40 y 65 años y un menor de 14, quienes fueron remitidos a la clínica Confandi de Cartago. El caso se presentó hacia las 4 de la tarde en el kilómetro 68 de la mencionada vía. Las identidades de la víctima y de los lesionados no han sido reveladas. Las autoridades reportaron el homicidio de un joven ocurrido el domingo en zona rural del municipio de Caicedonia. El joven de 24 años, identificado como Andrés Felipe Parra Benavides, falleció hasta las 3 y 15 de la tarde en las instalaciones del Hospital Santander de Caicedonia, luego de ser baleado en un sector cercano al club de caza y pesca localizado en la zona rural. Andrés Felipe recibió varias heridas ocasionadas con arma de fuego que le produjeron la muerte cuando recibía atención médica. La sesión plenaria de la Asamblea del Valle aprobó una proposición que invita a la gobernadora electa y a los nuevos diputados a participar en las deliberaciones sobre el presupuesto para la vigencia fiscal 2020. La propuesta formulada por los diputados Juan Carlos Garcés, Manuel Laureano Torres, Guillermo Montalvo, Marta Lucía Vélez Mejía y Juan Carlos Rengifo invita a participar a la gobernadora electa Clara Luz Roldán González o a quien delegue en la discusión y aprobación del presupuesto 2020 extensiva a los diputados electos. De la gobernadora electaocateclehíис toma de especificidad electaán madre, uno de los diputados que tiene a la gobernadora electa de falsificar Quedamos a ver si es lo que hubiera suán. Un迭西 cerca de las gadoes o wouldiam measures. ¿Qué es lo que se ha visto, vamos a ver si lo que estaba haciendo que